Chino, chino Sos duro, eh ¿Quién mandó a los chinos en un llamas? Un poquito, ayúdame Aflojá, un poquito Vamos, chino Con su y chino Más Sos duro, eh Ya me estás cagando, chino Ya me estás cagando de nuevo Me haces quedar mal Hijo de puta, me haces quedar mal